Cuando el reloj marca la una, un esqueleto sale de su tumba, 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 tumba la, tumba, tumba, tumba la. Cuando el reloj marca las dos, dos esqueletos comen arroz, tumba, tumba, tumba la, tumba, tumba, tumba la. Cuando el reloj marca las tres, tres esqueletos se vuelven al revés, tumba, 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 tumba la, tumba, tumba, tumba la. Cuando el reloj marca las cuatro, cuatro esqueletos van al teatro, tumba, tumba, tumba la, tumba, tumba, tumba la. Cuando el reloj marca las cinco, cinco esqueletos pegan un brinco, tumba, tumba, tumba la, tumba, tumba la. Tumba, tumba, tumba la. Cuando el reloj marca las seis, seis esqueletos hablan inglés. Tumba, tumba, tumba la. Tumba, tumba, tumba la. Cuando el reloj marca las siete, siete esqueletos toman mucha leche. Tumba, tumba, tumba la. La tumba, tumba, tumba la. Cuando el reloj marca las ocho, ocho esqueletos comen bizcocho. Tumba, tumba, tumba la, tumba, tumba la, cuando el reloj marca las nueve, nueve esqueletos todos se mueven. Tumba, tumba, tumba la, tumba, tumba la, cuando el reloj marca las diez, diez esqueletos se pisan los pies. Tumba, tumba, tumba la, tumba, tumba la, cuando el reloj marca las once, once esqueletos y uno se esconde. Tumba, tumba, tumba la, tumba, tumba la, cuando el reloj marca las doce, doce esqueletos descansan por la noche.